Música Buenas noches, comenzamos nuestro informe diario con el petróleo Ojo, con retrocesos hacia la zona de alto volumen a precio Bueno, quizás un poco más abajo El caso es que con esa potente vela del día de hoy Ese rebote interesante que rompe punto de control Vamos a esperar retrocesos Y creo que los retrocesos pueden ser comprables Quizás al punto de control, 103.53 o el 102.85 Vamos a estar atentos, tratar de afinar una entrada en marco menor Si falla este nivel, ojo, 102.85, pues estaríamos cambiando de hipótesis Por ahora, mantenemos la hipótesis en 4 horas en diario Retrocesos comprables Bueno, continuamos el análisis con el oro del día de hoy también Metiéndose nuevamente entre boxes en el gráfico diario Gráfico semanal, dejando vela con cola de piso A ver cómo cierra la semana Nos cartamos un cierre por arriba del 1.326 Y en el marco de 4 horas, pues simplemente puede ser un mínimo mayor Estaríamos favoreciendo también posibles largos Quizás hasta la zona de alto volumen a precio O hasta el pivot anterior Bueno, y el Nasdaq por su parte del día de hoy, pues Haciendo una corrección Interesante un cierre por fuera de boxes Aunque no se da Visita la parte inferior del box Encuentra demanda nuevamente Y pues simplemente vamos a darle tiempo Ahora, recuerden estos niveles de soporte 32.22.14 Y este nivel en 4 horas También es un nivel importante de soporte 32.15 Bueno, vamos a continuar el análisis con el euro dólar El día de hoy, pues rompiendo boxes al alza Ahora, su gasto de compradores Definitivamente Por aquí habíamos trazado algo Creo que tenemos una zona de resistencia Bueno, el top del box anterior 1.3630 Y el 1.3651 Ojo con esa zona Ahí hay una zona importante de resistencia Para que lo tengan en cuenta Así que, bueno, por ahora Pues sigue en subasta de compradores El euro Bueno, y continuamos el análisis con la libra Algo... Bueno, es una especie de doble techo En el gráfico de 4 horas Vamos a ver el gráfico diario Y veo algo interesante Para favorecer un posible corto Ojo con este nivel Con esta zona Aquí hay una especie de triple techo De hecho Una zona importante de resistencia Así que Estaremos muy atentos Ojo con este nivel Miren que cada vez que el precio visita esta zona Pues empieza una corrección Así que hemos hablado del 62.81 Creo que es un poco más arriba 62.88 62.88 Está la orden Bueno, quizás Me gustaría mucho más Al 1.63 ¿Sí? 1.63 Desde allí Podemos pensar en un posible corto Así que vamos a estar muy atentos Bueno, fallando en la ruptura El canadiense el día de hoy Trata de romper boxes a la alza Falla Semanal Una semana en decisión Y en el gráfico de 4 horas Pues simplemente Creo que puede ser un mínimo mayor Estaremos muy atentos Esta zona pues es interesante Para demandarla Aunque en 4 horas Creo que... Perdón, en el gráfico diario Podemos ver esto como un lateral Y tendría espacio para buscar El punto de control Cerca del 0.299 Bueno, seguimos esperando El retroceso Para favorecer un largo En el australiano Que, bueno Se ve interesante en la diaria Es una P Y en 4 horas Pues estamos por arriba De boxes También formación en P En semanal Aunque en zona de resistencia Visitando el 93.94 Top del box Para que lo tengan en cuenta Y también este nivel La resistencia en diaria Cerca del 94.05 Bueno, y continuamos el análisis Con el franco Bueno, sigue subasta de venta Por ahora Diario Por fuera de boxes 4 horas Por fuera de boxes Semanal y mensual Definitivamente Subasta de venta A pesar de lo extendido Que se ve Ajustamos ya 2, 4 semanas consecutivas A la baja Subasta de vendedores Para el franco Bueno, y vamos por último Con el Dólar yen En el marco Diario Encontrando algo de demanda No hay mucho que decir A ver Creo que Bueno, se da muy bien Una hipótesis Que habíamos planteado En sesiones anteriores Retroceso hacia la parte inferior Del box Ahí para Favorecer cortos Encontrando algo de demanda En 4 horas El yen Nuevos boxes Y en semanal Pues llegando muy cerca A una zona de soporte 96.94 Bueno, eso es todo Por el día de hoy Si tienen sugerencias Preguntas Me pueden escribir A luis.arias323 Nos vemos mañana Feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!